Es la mejor herramienta para romper esta, digamos, malísima situación. Y hay que decirlo, el guatemalteco tiene 23 a 25% de nuestra población con una altísima empresarialidad. En vez de cultivar eso, que es nuestra gran riqueza, la dinar indígena, estamos devastando poblaciones empobrecidas. En un momento voy con usted, Hugo, en un momento voy con Filipe. Seguimos la discusión a través de las redes sociales. Antes revisamos qué es lo que nos dice la gente, que para nosotros es primordial saber lo que usted está opinando con nuestro hashtag a las 10 pm, con nuestra cuenta arroba canal antigua. También puede seguir la discusión con Hugo a través de arroba Hugo NC, con Filipe a través de arroba Pechicola y con Giovanni a través de arroba Frati Giovanni. Santiago Boche Sánchez nos dice la gente muriendo de hambre en nuestro país y los funcionarios públicos cada día más obesos. También nos dice Gudiel Castillo, criticando al gobierno de cuál forma parte uno de los dueños de ese medio. Dice también Omar Ventura, peor situación actual, programas clientelares ineficientes con poca ejecución. Algunos piensan en ganar votos. Elizabeth nos dice qué pecado y qué insensibilidad mientras sus mesas están llenas. A ellos les es indiferente los más necesitados. Pablo Urrutia, se requiere una política real en la temática de alimentos y desnutrición y no reproducir un estado deficiente y paternalista. Vinicio nos dice desperdiciar alimentos llora sangre. Es parte de lo que usted nos está diciendo a través de las redes sociales. Lo invitamos a que participe con nosotros, por supuesto, a través de nuestras cuentas en las redes sociales. En Twitter, por supuesto, Robocaneda Antigua, nuestro hashtag a las 10pm. Yo quería... Hay un tuit que ahorita publicó Chris, por lo que vi, que él decía que deberíamos de copiar la experiencia de Suiza y de Chile y no ver la de algunos países fracasados. Yo les diría que también hay que ver la experiencia de Brasil. Brasil es un caso paradigmático de las diferentes fases de los programas sociales. Como la fase de entregar alimentos de las transferencias condicionadas es solo la fase de reacción a la emergencia. La segunda fase pasa por un programa de capacitación y tecnificación de la población para dotarles de herramientas para poderse desempeñar en un mercado laboral. La tercera fase tiene que ver con la generación de empleo. Aquí de nada nos sirve, que es lo que ha ocurrido en Guatemala, implementar solo la primera fase, porque eso es perpetuar el clientelismo. Aquí hay que capacitar y generar empleo si es que queremos llevar la cadena de combate a la pobreza y a la desnutrición. Interesante la discusión. Nosotros tenemos que ir a más noticias. Regresamos, por supuesto, luego con más discusión. Primero, más información. La asociación nacional de municipalidad de Sanam prometió tener una rebaja en cuanto al cobro del alumbrado público, lo cual ha generado una serie de malestares sociales en diferentes regiones del país. El abogado del expresidente de la República, Jorge Antonio Serrano Elías Kiram Sosa, interpuso un recurso de antejuicio en contra del procurador general de la nación por supuestamente no cumplir con los requisitos legales al solicitar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto la orden de captura internacional en contra del exmandatario golpista. El policía de Indonesia informó que 17 personas perdieron la vida al ser aplastadas por una estampida ocurrida durante una pelea de box. Momento de ir a la pausa, al regresar mucho más. A continuación, a las 10 p.m.